perdón, extrajudiciales como el uso de las Comisiones Nacionales Estatales de Derechos Humanos. Ahí, yo las recomiendo, los últimos años la CNDH sobre todo, ha emitido una serie de recomendaciones generales sobre derechos de los pueblos indígenas. Una sobre el territorio, una sobre consulta, recientemente, no sé si ya la sacó, pero estaban por sacarla, una sobre derechos culturales y conocimientos tradicionales, esas recomendaciones generales son importantes porque bajan la legislación nacional e internacional en la materia y ponen, digamos, los estándares. ¿Qué son las recomendaciones generales? No son un caso específico, no es un caso que se le haya puesto a la Comisión como para que decidiera, sino son cómo se tendría que ser el actuar de todas las autoridades en esos temas. El de consulta es muy importante porque baja toda la jurisprudencia, los casos nacionales, la legislación nacional e internacional y la jurisprudencia interamericana y la aplica al caso mexicano. Y bueno, sí dice que es obligatoria para... Sí, ok. Es obligatoria para los tres niveles de gobierno en las instancias. Otro mecanismo es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México todavía no hay un caso de territorio, de pueblos indígenas, mexicanos. No, ¿verdad? No tenemos un caso de pueblos indígenas. Para eso no quiere decir que no se haya usado la Comisión. O sea, se ha usado sobre todo en audiencias temáticas. Si hay varias audiencias temáticas que tienen que ver con derechos de los pueblos al territorio, hay que tienen relación con México, ¿no? Otro mecanismo que se ha usado son las reclamaciones en virtud del artículo 24 ante la Organización Internacional del Trabajo. Este sí se ha usado en varias ocasiones por México, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde está el 169, o sea, donde es la casa, digamos, del 169. Es una organización tripartita. ¿Qué quiere decir que están representados las empresas, los gobiernos y los sindicatos? No hay representación de los pueblos indígenas, ¿no? Porque no es una instancia, tampoco es la instancia correcta o adecuada, pero aquí está el 169. Entonces, ¿qué han hecho los pueblos indígenas para poder acceder a ese mecanismo, no? Usar un sindicato. Entonces, por ejemplo, concedió la Reforma Constitucional del 2001, se usó el sindicato de la jornada y el de la UNAM, para presenciar reclamaciones en virtud del artículo 24, por incumplimiento del convenio 169. Y eso tiene varias recomendaciones México en relación, primero, a los informes que hace, se tienen que hacer informes cada cinco años, México hace su informe y tiene recomendaciones. Y tiene las dos recomendaciones por reclamación que se le hicieron en virtud de la Reforma Constitucional. De hecho, es parte del contenido del derecho a la consulta, se desarrolla en primer lugar por esas recomendaciones. Entonces, después de ahí lo han usado la Corte Interamericana, lo han usado la Corte Mexicana, pero digamos, es de los primeros casos que desarrollaron el contenido del derecho a la consulta. Otro tiene que ver con el uso de relatores y procedimientos especiales ante la ONU. También México, pues, el relator y la relatora de pueblos indígenas ha estado en México por lo menos en tres ocasiones. Y hay dos recomendados documentos de informe país de los relatores que hablan sobre la situación de los pueblos en nuestro país. La declaración de la Unión Europea, otra en la que se usa, la carta de embajadas y la interrupción directa con las empresas. Más o menos esos son los mecanismos que se han utilizado, no sin antes pensar un poco en los obstáculos, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos a los que los pueblos se enfrentan cuando usan estos mecanismos, no? Yo creo que uno, un primero es, tiene que ver con encontrar, pues, quien los quiera representar, ¿no? No existen muchos abogados que estén trabajando, que litiguen casos de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, primero encontrar un abogado que los pueda acompañar, ¿no? Sí puedes encontrar abogados que quieran llevar los casos, pero no con un proceso de organización política, ¿no? Y nuestra experiencia, por lo menos en el caso mío, que yo he trabajado muchos años en el ITICA, es que hay dos maneras, ¿no?, de llevar esos casos. Una es un abogado que puede llevar los casos sin que eso implique un proceso de organización comunitaria. Y otro, que es llevar el caso junto con la comunidad, que la comunidad sepa exactamente qué es lo que está, qué está enfrentando, qué está demandando, cuál es el proceso. Y eso implica mucho trabajo en la comunidad. Esa diferencia puede ser una diferencia de años, pero finalmente nos hemos encontrado que sin ese proceso de organización comunitaria, te puedes encontrar con un caso jurídicamente exitoso, o sea, que llegas a una superdecisión en donde se dice este proyecto no se hace, o este proyecto se cancela, o esto se tiene, pero no tienes organización que lo haga mal eso, ¿no? Tienes una muy buena sentencia, pero no tienes un pueblo que diga vamos a ejecutar. Entonces, nosotros preferimos que sí exista también el trabajo con la comunidad, que la comunidad se entere, que incluso se vuelvan gestores, ¿no? Nosotros, bueno, yo cuando llevo algún caso, siempre tratamos, primero que las autoridades, los que van a firmar el proceso, los que llevan el juicio, entiendan qué están demandando, sepan ante qué juez, vayamos juntos a hablar con el juez del distrito, o con los magistrados, encuentren, sepan exactamente dónde está el juzgado, que ellos mismos pueden hacer la gestión de copias, de pruebas, esa es una de las dificultades, ¿no? Hacer ese proceso es, por supuesto, mucho más complicado y lleva más tiempo. Otro tema tiene que ver con las pruebas, ¿no? Normalmente las pruebas para este tipo de casos son pruebas costosas, ¿no? Y los pueblos no siempre tienen los recursos para pagarlos, ¿no? De mostrar que un aerogenerador en una comunidad tiene efectos en el medio ambiente, en la salud, incluso en la salud física, pues eso implicaría pruebas que no necesariamente se pueden pagar, ¿no? Como demuestras que el ruido del aerogenerador espalda a las aves y que esas aves también espalda a las aves y que eso a la larga se va a ver, va a afectar la polinización. Eso, o que afecta a la salud porque el ruido constante finalmente afecta el oído y eso tiene repercusiones a la salud física. Esas demostraciones son luego complicadas de tener, ¿no? O sea, el tema de pruebas siempre es como una de las complicaciones. Otra es lo largo que pueden ser esos procesos. O sea, ustedes se imaginan el caso de que pues sean o bancos que tuvieron, desde que bancos inició su procedimiento hasta ahora, siete comisariados, ¿no? Siete comisariados de bienes comunales. Eso es una dificultad porque imagínense que de repente se elija un comisariado que no esté de acuerdo con la defensa o que le lleguen al precio, ¿no? Que lleguen a obtener y que se desista de las duendas. Y eso ha pasado en otros casos, ¿no? Que tienes tú, va muy bien el juicio, la comunidad le elige un comisariado a favor del proyecto de la empresa y se desiste de la demanda, ¿no? Eso le pasó recientemente a un compañero en Sinaloa, ¿no? Ya tenían contra una planta de amoníaco. Ya tenían la sentencia, tenían la... Bueno, no tenían la sentencia, pues sí tenían la suspensión. Tenían la suspensión, eligen nuevas autoridades y las nuevas autoridades están a favor del proyecto. Entonces eso también es una dificultad porque lo que sucede en muchas ocasiones es que eso genera división comunitaria, ¿no? Así como en la misma comunidad hay todo un grupo que se opone o que no quiere el proyecto, en ese mismo sentido hay todo un grupo que sí quiere, ¿no? Y uno de los efectos de los megaproyectos o de estos proyectos pues es la confrontación en la comunidad. Siempre vas a encontrar gente que sí está a favor y gente que está en contra. Hacer un acuerdo entre esas dos misiones luego no es tan fácil y sobre todo pues eso dificulta los procesos de defensa jurídica. Otro de los obstáculos tiene que ver también con el hostigamiento, ¿no? La criminalización. Muchas veces quienes presentan las demandas en un principio pues son hostigados, son criminalizados, son amenazados. Y entre las cosas que se dice pues es quítate del juicio, desístete del juicio porque si no te quitas te vamos a matar, ¿no? Y hoy vamos a desaprezar a tu familia. Y se ha hecho, ¿no? Muchas de las personas que iniciaron juicios finalmente luego son, tienen algunas consecuencias pues en su seguridad. Tienen que moverse donde viven o tienen que tener medidas cautelares para poder seguir llevando el procedimiento. Y eso también se repite con los defensores, ¿no? Con los abogados, con la gente de las comunidades que les acompañan. Otra de las dificultades tiene que ver también con las condiciones de asimetría del poder, ¿no? O sea, esa es una dificultad constante, ¿no? Las empresas normalmente tienen contratan abogados así de, pues así, que tienen sus oficinas en reforma que son siete abogados que pueden esos mismos tener muy claro todo el procedimiento y normalmente las comunidades pues contratan a uno y dos o cuando tienen suerte una organización de la sociedad civil, ¿no? Entonces, esas condiciones en los juicios se ven, ¿no? Se notan mucho. Y otra dificultad tiene que ver con las consecuencias o con los efectos que hasta ahora han tenido muchos de los procesos de defensa, ¿no? La corte y los jueces han encontrado el mecanismo de respuesta que tiene que ver con la consulta y entonces casi siempre, aunque los pueblos demanden otra cosa, demanden autonomía, libre determinación, territorio, principio precautorio, que se reconozcan sus autoridades tradicionales, finalmente el... como que ya se prendieron el guión de la consulta y entonces la respuesta es bueno, está bien, tiene razón, consulta, consulta, consulta incluso con pueblos que no demandaron consulta, ¿no? Hay un caso en Yucatán en donde el abogado dijo voy a cuidar que ningún párrafo de la demanda de amparo es un caso contra una planta yúrica también que en ningún párrafo de todo el amparo aparezca la palabra consulta, ¿no? Entonces le dio un buscador a la demanda la última revisión fue que no existiera la palabra consulta en ninguna parte de la demanda y sin embargo la respuesta del juez fue consulta Hay otro caso también en donde el abogado pedía todo menos consulta, ¿no? Que es un caso contra un acuerdo el ASPI, que es un acuerdo en Yucatán también ellos dijeron no queremos consulta queremos que se reconozca la libre determinación autonomía y territorio de los pueblos a decidir y aún así o sea se declara la nulidad del acuerdo pero se manda otra consulta Entonces ahorita esa es una dificultad que muchos de los abogados que litigan estos casos y las comunidades que llevan estos procesos se están enfrentando que aunque no pidan consulta se les está otorgando consulta Nosotros recientemente el último y ya con eso concluiría el último amparo que presentamos es un amparo en contra de los decretos de Peña Nieto de reservas de agua entonces acompañamos al ejido Paso de la Reina en Oaxaca para que presentara ese recurso de amparo y también cuidamos que el tema no fuera consulta sino territorio y derecho al agua decíamos que se reconozca el territorio y el derecho al agua que tiene la comunidad de manera preferente a cualquier otra comunidad ellos tienen un río ahí muy grande y siempre han hecho uso del río y bueno el juez dijo sí, sí tienen razón que se suspenden los decretos que no se apliquen pero que se consulgen y bueno presentamos un recurso porque dijimos pues primero y además solo sobre cosas no hablo no hablo nada de territorio ni de derecho al agua ni de acceso preferente a los recursos naturales entonces aunque ganamos el amparo digamos la primera sentencia nos dio la razón y dijo sí tiene razón se violó el derecho al territorio presentamos un recurso de revisión también por que las comunidades así lo quisieron fuimos a hablar con la comunidad y dijimos aceptamos este triunfo como esta sentencia que parece un triunfo o les presentamos un recurso de revisión diciendo que no estamos de acuerdo con lo que ellos decidieron y al final la comunidad dijo no, es que no queremos consultar porque a quién se les va a consultar ni no queremos a nosotros y somos 18 comunidades afectadas entonces hay que decirles que no queremos y presentamos el recurso a ver qué pasa pero eso es lo que otra de las dificultades a las que nos estamos enfrentando que ya le encontraron el mudo y ahora todo quieren que sea a partir de consulta que finalmente llevan a los pueblos a un desastre pues yo ahí la dejaría no sé si quieran si van a hacer empiezan el sol o hacemos las preguntas se fue Maezón el baño entonces para no perder ahí ya está pues bueno pues primero muchísimas gracias por compartir muy interesante esta parte de la super la super